hola muy buenas tardes saludos desde el jardín tridimensional aquí le estoy mostrando ya de qué tamaño va la planta de chile ya va muy avanzadita allá abajo tenemos otra chiquitita las dos ya van ahí está ya no tarda mucho en florecer bien hermosa posteriormente me paso acá para la muestra de las plantas de los chiles habaneros ahí están como ven ahí está un cacho de chile habanero ahí vienen las plantas de chile habanero aquí tenemos también la planta de melón o las plantas de melón que hace tiempo se las mostré en este mini jardín bien hermosas allá van en camino vean todas las plantitas muy bonitas aquí tenemos también la remolacha o el betabel también las otras plantas de chile que ya también ya van en camino vean qué bonitas siguen ahí las plantas de chile y acá abajo tenemos el otro mini jardín vean qué bonitas plantas de chile y aquí tenemos plantas de albacar también muy bonita planta de albacar por allá viene también haciendo otra de albacar como les digo sea son mini jardines y pues también bonitos para mí se me hacen bonitos y van creciendo y van creciendo aquí tenemos a nuestra águila cuidándose a su huerto es del mentirita pero bueno hay que vivir o sea la fantasía porque la vida es fantasía la tenemos y un día de repente ya no estamos aquí pero mientras estamos aquí hay que gozarnos de la vida que dios nos da bueno espero y les guste el vídeo nuevamente el progreso de las plantas gracias dios les bendiga